Abrimos el momento foodie y vamos a estar en el paraíso, pero de las hamburguesas. Hoy estamos con la gente de Hopines. Estoy con Juan y con Ismael. Bienvenidos, chicos. Primero, felicitaciones. Son los campeones de la última semana de la hamburguesa que habéis hecho el gastronómico, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo fue que recibí el título ese? Fue algo muy lindo. La verdad que estábamos preparándonos para este momento y nos vino en un momento justo y espectacular. Desea estar preparando. ¿Cuánto tiempo hace que están ustedes con Hopines? Dos. Abril del 2020. ¿Cómo arrancó? Arrancó siendo una cervecería, que bueno, por pandemia todos saben lo que pasó, se arromó todo. Y bueno, pata para arriba de la silla, dijimos abrimos para salir adelante de alguna manera y explotó. ¿Y por qué decidieron ustedes ir por las hamburguesas? Fanático. Fanático, ¿no? De toda la vida, sí, fanático. Es una cultura también ya la de las hamburguesas, ¿no? Sí, tal cual. Está llegando a Córdoba, primero pasó por Buenos Aires, ahora está empezando a llegar a Córdoba, ya se está bastante establecido en Córdoba y bueno, somos de los principales en Córdoba. Empecemos a hablar de las hamburguesas que tienen ustedes. ¿Por qué ustedes, más allá de que ustedes son los que idearon esta propuesta y hoy lo están haciendo muy bien, ¿qué es lo que tiene Hopines que las diferencia de todas las otras hamburguesas? El concepto... Fantástica en toda su concepción, tiene un aderezo único, ingredientes únicos, todo único. La Wesley única, entonces cada una tiene su perfil y eso lo hace bastante distinto al resto de lo que hay. ¿A vos qué te pasa con tus hamburguesas? Bueno, como para agregar lo que dice Juan, el proceso con el cual hacemos cada hamburguesa es un proceso muy cuidado, de punta a punta, con lo cual eso nos deja en un lugar de casi la perfección de la hamburguesa. ¿Es un producto premium la hamburguesa de Hopines? Es un producto premium, desde las salsas, pasando por los panes que los hacemos nosotros, las carnes que las hacemos nosotros, todo totalmente fresco. Y acá tenemos ingredientes y empecemos a hablar de eso porque creo que la clave va a pasar mucho por la carne, ¿no? ¿Qué nos podés decir? Dale. La carne en realidad, digamos, lo principal acá es, la hamburguesa es un sándwich. Como sándwich es el pan y la carne. Lo que le pongas al medio, si estas dos cosas son correctas, va. Te lo sube. Te lo sube, exactamente. Pero si no, si no, esto no pesás bien, siempre va para abajo. Va para abajo, exactamente. Nuestro blend tiene un desarrollo único, en especial, top secreto, no se dice nada de lo que tiene. Bien. Y nuestro pan es una receta de pan de papa con una fusión japonesa de un método de cocción húmedo. ¿Que la hace así bien esponjosa? Exactamente. ¿Ese es el secreto? Totalmente. Bueno, pero aunque no me digas la proporción y de cómo está armado el medallón. Sí. ¿Cuánto pesa? 120 gramos. 120 gramos. Toda nuestra hamburguesa pesa 120 gramos. Se arranca de los 120 gramos. Y doble o triple. Siempre doble o triple. Siempre doble o triple. Sí. Acá está Maranto, que recién estuvo también al aire, que es fanático de la hamburguesa de ustedes. Bueno, cuéntenme de la ganadora. ¿Cuál fue la que recibió el premio y cuál es la que vamos a preparar hoy? Porque van a preparar en vivo la hamburguesa también. La ganadora, en realidad el nombre fue posterior. Ajá. La ganadora era un desafío de hacer una hamburguesa con estos ingredientes, que son ingredientes clásicos, pero una hamburguesa, lechuga, panceta, pepinillos, tomate y cebolla y queso cheddar. Y el nombre que le pusimos después fue Victoria. Claro. Le pusimos Victoria Burger, tal cual. Nosotros, como para agregar, íbamos por la ganadora de la clásica. Ajá. Porque, en realidad, la clásica, para ganarla tenés que tener una perfección de cada una de las cosas, porque no le podés agregar muchas cosas, digamos. Tenés que ir con eso. Con lo cual, vos teniendo la mejor hamburguesa clásica de ahí para adelante, podés hacer la hamburguesa que quieras. Bien. Juan, la tiramos ahí a la plancha, a ver cómo va. Y contame dónde está Hopinese, dónde lo podemos encontrar. Ya sé que acá hay gente que lo conoce porque va seguido, pero le contemos a todo el público dónde puede ir a probar la hamburguesa ganadora. Estamos en Nueva Córdoba, en Independencia 849. Independencia 849, Pleno Nueva Córdoba. Pleno Nueva Córdoba. Bien. Y estamos también en Alma Fuerte, en el dique Piedras Moras, en un lugar que se llama Playa Chic, que es un pueblito gastronómico costero muy lindo. Bien. De Salud de Zona Sur también se viene por ahí algo, ¿no? Se viene, estamos armando un local en Zona Sur, es secreto en dónde, pero si ven nuestras redes van a enterarse muy pronto. Bien. Y estamos abiertos a franquicias, así que cualquier persona que quiera invertir... Ahí yo estoy viendo en pantalla el detalle de la dirección del Instagram. Te puedo escribir ahí, si a mí me interesa, por ahí, no sé, en San Francisco. Yo soy de allá, quiero llevar un Hopinese. ¿Puedo escribirte ahí? Totalmente, totalmente. A ese Instagram nos escriben y vamos a estar comunicándonos nosotros personalmente con cualquier persona que quiera tener la mejor hamburguesa de Córdoba y la Argentina dentro de poco. Se animan a redoblar la apuesta, entonces. Va por el título nacional ahora, ¿no? Sí, más vale. Bueno, vamos a ir a una pausa, cortito. ¿Pero cuánto demorás más o menos en cocinar una hamburguesa? El medallón de carne. ¿Acá o en la cocina nuestra? En la cocina. Una cada 30 segundos, más o menos. Ah, la pelotita. Bueno, vamos a tener que ir a verlo. Bueno, hacemos pausa y volvemos nosotros con Ismael y con Juan, con Hopinese, las mejores hamburguesas, las campeonas que tenés hoy en el programa. Ya venimos. Bastante bien la encena, ¿eh?